Bueno, vamos con nuestra columnista y con nuestra invitada especial. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está, Germán? ¿Cómo le va, doctor? Germán, ¿cómo le va? Bien. Bueno, pregunta para ella. Sí, bueno, bienvenida. Francesca, tu nombre completo, así es. ¿Y tu nombre artístico? Sakume. Sakume, ¿qué significa? Es la mezcla de dos personajes que crecieron conmigo a la niñez, que uno es Sakura y el otro es Aomen, entonces lo mezclé a los dos desde que tengo 11 años, hace bastante tiempo, entonces quedó Sakume. ¿Y por qué esto? El cosplay es lo que, ¿cómo decirlo? Me hace salir un poco de la realidad, porque estudié, fui a primaria, secundaria, universidad, posgrado, y mi hobby es el cosplay. Coser y disfrazarme de un personaje que amo mucho. ¿Y esto te lleva mucho tiempo? Sí, bastante, lo cual no debería decirlo, pero sí, me gusta ir a distintos eventos que realizan, me gusta concursar, hay premios bonitos, entonces aprovecho y gasto en telas, gasto en pelucas, en lentes de contacto, tengo una colección entera de todo. ¿Cuánto tiempo te lleva prepararte de personaje? Prepararme, una vez ya he hecho el traste, ¿verdad? Sí. Un poco más de dos horas de reloj, entre maquillarme, llorar cada vez que me pongo un lento de contacto, después el otro, acomodar la peluca para que quede de esta manera, después de la otra, sí, alrededor de dos horas, dos horas y media. ¿Y esto se está difundiendo mucho? Últimamente sí, lo cual es algo muy bueno. Antes, yo soy nueva dentro de todo, pero en Tucumán, los más veteranos, por decirlo, en cosplay, ni siquiera tenían pelucas, ni tenían lentes, porque no había, en cambio ahora ya todo se compra por internet, entonces cada vez se sube como mejor calidad en ese sentido, y hay un montón de gente que nosotros decimos cosplayers, los que hacen cosplay, hay un montón. Bueno, vos me decís que esto te hace salir de la realidad, ¿esto es el personaje, por el momento lo supera a la persona, o cómo es? No, nunca, yo sigo siendo mí misma, pero en el sentido de cuando entro en el personaje, si el personaje es feliz, está todo el tiempo sonriente, yo tengo que ser igual. A veces interpreto un personaje que es completamente serio, entonces tengo que estar serio frente a la cámara, hablar con los demás de cierta manera y cosas por el estilo. Todo depende del personaje que uno interpreta. Bien, vamos, sí. Sí, o sea que en diferentes ocasiones tenés diferentes personajes. Sí, 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 pero si se acercan de cierta manera, la mayoría de las personas que les gusta este hobby son muy tímidos, entonces si se acercan a mí, entonces yo le hablo con mi personalidad verdadera. Si es para fotos, entonces hago la pose del personaje. ¿Muchos en Tucumán? Bastantes, bastantes. ¿Qué es bastante? Y podemos decir que el evento más grande que se realiza en Tucumán es en julio y se llena de así de más de 500, 600 personas, bueno, podemos decir que 100 son más peyes. Bien, ¿y usted doctor qué opina de esto? Mira este mundo nuevo. Bueno, ya a uno le ha pasado un poco la edad de joven, en donde uno tenía la actitud de salir a divertirse con fuerza. En mi época de joven no pude ser cóple, pero capaz que si sabía que existían los cópleros, capaz que me enganchaba. Bueno doctor, volvamos a la realidad. Sí señor. Dejemos el cóple por un momento, volvamos a la realidad. Ya no, nos pasó, son nuevas generaciones que tienen nuevas cuestiones que realmente son admirables, pero para nosotros no es la noche de los tiempos. Bueno, el tema de la semana es que se ha blanqueado, que el radicalismo ha desaparecido, Germán. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno. No, hay una intervención formal doctor, que está funcionando. Yo le digo lo que pasó Germán. A ver. Bueno, esa intervención que justamente, aparte no lo digo yo, lo dice radicales añejos, como José Luis Aviñones, el doctor Arauz, Esteban Ávila, Cheín, el doctor Martínez Arauz, que realmente no pueden presentarse porque no figura el radicalismo en la alianza de Vamos por Tucumán, de Elías de Pérez. O sea que mire, están buscando partido. No hay nada Germán. Desapareció el radicalismo en Tucumán. Es una vergüenza. Dice, estamos buscando mantener los principios del radicalismo con algo, no tienen nada. Esas fueron las declaraciones de esta semana. Es tremendo lo que pasó. Y realmente ha desaparecido. No tiene absolutamente ningún asidero. Fíjense las figuras que le estoy señalando, Germán, que ha sido por décadas la representación del radicalismo. Hoy dicen, tenemos que buscar a alguien para presentarnos en la elección del 9 de junio. Buscar un partido. Buscar un partido. Y esto para redondear. Y fíjese la ingratitud del radicalismo, que en esta semana le hicieron un homenaje al fallecido Gumercindo Parajón en el justicialismo. Los radicales, después de 50 años de estar en el radicalismo, Parajón no le hicieron nada. Esos son radicales. ¿Y usted qué es radical, doctor? Radical, amigo de Macri. Es que para el doctor siempre todo está bien. Ya se ríe, ya se ríe ahora. No, oye, yo creo que la política... No, no, hago una declaración. Amigo de Macri en serio. Claro. En las buenas y en las malas. De las viejas. Bueno, más bien en aquella época. No, no, no. Yo creo que hay que tratar de sostenerlo y que hay que tratar de ayudarlo a que siga. Que uno no esté... Como candidato no significa que no esté peleando para ayudar un proyecto por el que ha peleado en su momento. El fracaso estrepistosamente en todos los otros. Eso es todo un tema de discusión. De todas formas, yo creo que hoy... ¿Qué es lo que veo conversando con la gente? La gente no ve partidos. La gente ve gente. Nosotros en Tucumán hoy tenemos dos partidos justicialistas. Tenemos dos partidos radicales. Claro, no, pero es que no existe la parte del radicalismo. ¿Por qué desapareció? Le pido, por favor, lo decimos. El radicalismo, el columnado en Cambiemos, que en Tucumán, la lleva la contadora Elías de Pérez, cuenta con un segundo radicalismo, que es el de Ariel García, que también se autodefine como radical. Pero y está el otro radicalismo este, que dice que no tienen partido. Y está el otro... Pero está sin participar. Por eso, pero... Bueno, es el añejo de radicalismo. Hoy yo creo que lo que se va a seguir va a ser personas. Desgraciadamente, nosotros tendríamos que estar discutiendo de ideas políticas, que las tendrían que llevar adelante las personas. Que yo no esté de acuerdo con la idea política no significaría que esa persona sea mala persona. No, para nada. Bueno, hoy nosotros tenemos personas que van a plantear cambios que no tienen... Yo los escucho hablar a los candidatos a intendente, que ya fueron intendente, sobre el tema de seguridad. Y hay una encuesta que plantea que el 67% de la gente considera que el tema más importante de Tucumán es la inseguridad. Tenemos un legislador que patalea pidiendo los remedios de las vacunas y el gobernador que no entiende qué ha pasado porque han hecho una secretaría del Ministerio de Salud. Acá nos están matando. Y sí. Nos están matando. Eso es lo que dicen todos los que hablan sobre Macri. Que dejen de extrañarse y que vengan a trabajar sobre los temas sobre los que van a proponer. Un desastre. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Por favor. Gracias, Manisa. Te agradezco muchísimo. Gracias por venir. Muchas gracias. Pero antes de terminar, contame mañana, domingo, ¿a dónde vas a estar? Bueno, voy a estar en un evento... ¿Qué edad tenés, Francesca? 27. 27, mirá vos. ¿Y en un evento? En un evento, con este personaje, tengo 16. Mirá vos, qué bien. ¿Y a dónde vas a estar? Voy a estar en el Teatro de la Paz. Es un evento solidario de cómics y anime. Se llama All Freaks. Y voy a estar conduciéndolo. Ah, qué bien. Te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo. Nada. Señores, es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.